Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Como saben, es esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana tratamos de repasar, analizar o evaluar cuáles fueron las 10 películas que terminaron en los primeros 10 lugares de la cartelera mexicana. Y también, como lo hemos estado haciendo las últimas semanas, no solo repasamos lo que sucedió este fin de semana, también estamos viendo el contexto del cine nacional, cuáles son las películas mexicanas más taquilleras en lo que va del año y también un Top general doméstico de todas las películas estrenadas en general en lo que va del año. Pero también ya saben, como es costumbre, viajemos hace 10 años, montemos La Máquina del Tiempo a un 13 de mayo del 2011. Hace 10 años se estrenaban dos películas que uno recuerdo haber ido a ver al cine, era una película en tercera dimensión que claramente recuerdo haber visto en teatros, la otra nunca la he visto, pero pues tenemos que mencionarla. Se trata, bueno, la primera de ellas se trata de The Lincoln Lawyer con Matthew McConaughey y dirigida por Brad Furman, dice el póster, si no me equivoco. Y por otro lado, la que sí recuerdo haber visto en teatros fue Priest 3D, y digo, protagonizada por Paul Bettany, que sigue siendo un actor relevante en estos tiempos, con su turno como The Vision en el universo de Marvel. Pero curiosamente, es de los primeros roles o las primeras apariciones en cine donde recuerdo a Lily Collins, que ahorita ya es una estrella en su propio respecto, de cine o quizá más de televisión. Pero pues curiosamente, es de las primeras películas donde recuerdo haber visto a Lily Collins. Pero pues bueno, ahora sí vamos a analizar la tabla. Vamos a ver cuáles fueron las 10 películas más taquilleras este fin de semana. Hubo tres estrenos, ya llegaremos a ellos, pero en número 10 abrimos con En Guerra con Mi Abuelo, una movie que ya tiene 7 semanas. 7 semanas probablemente desaparezca para la que sigue, pero esta película distribuida por Diamond Films, pues logra aferrarse al décimo lugar y probablemente sea la última semana que la tengamos en la lista. Y de hecho, toda esta segunda mitad de la lista, del 10 al 6, todas descendieron 3 posiciones. Ahorita ya hablaremos a detalle de ellas. En número 9 tenemos esta animación japonesa que ha sido todo un fenómeno a lo largo y ancho del mundo. Demon Slayer, la película, pues bueno, ya tiene un mes y todo el mes ha estado en el top. Ahora se encuentra en noveno lugar, probablemente desaparezca la siguiente semana. Pronostico que lo mejor sea la película que se aferra al décimo lugar la siguiente semana, pero pues ya veremos, es cosa de esperar simplemente. En octavo lugar, también cayendo 3 posiciones de Universal Pictures, tenemos Nadie o Nobody. Esta tiene 3 semanas y ya cayó hasta el tercero lugar, perdón, hasta el octavo lugar. En número 7, una película que fue un gran fenómeno por varias semanas, pero por lo visto, pues ya también sus días están contados, ¿no? Sus semanas están contadas. Godzilla vs. Kong. Godzilla vs. Kong, después de dos largos meses, pues ya se encuentra en la séptima posición. Cayó 3 lugares, estaba en el cuarto lugar la semana pasada, ahora cayó hasta el número 7. Y pues bueno, Godzilla vs. Kong todavía le calculo un par de semanas ahí flotando en los últimos lugares de la tabla. Sexto lugar, también cayendo 3 posiciones. La película México-americana, Medios Hermanos, Half Brothers, también de Universal Pictures. En su segunda semana cae del tercero hasta el sexto lugar. Como lo mencioné hace rato, un montón de películas descendieron 3 posiciones. El primer estreno que hubo este fin de semana, Those Who Wish Me Dead, o Aquellos Que Me Desean Muerto. No recuerdo la traducción real, pero su título original es Those Who Wish Me Dead. Esta es protagonizada por Angelina Jolie y un gran reparto secundario. Este es de Warner Bros. Pictures y debuta en quinto lugar. En cuarto lugar, desciende dos posiciones. La semana pasada estrenó en segundo, pues ahora cayó hasta el cuarto. Tenemos la película mexicana, El exorcismo de Carmen Farías, de Cinépolis Distribución. Como menciono, es su segunda semana, la primera semana que debutó. Debutó en segundo, pues ahora cayó hasta el cuarto lugar. Pero pues ahí sigue la presencia del terror mexicano. Siguiendo, hablando de más terror, en tercer lugar, el segundo debut que hubo en la tabla este fin de semana. Tenemos la octava, novena parte del universo de Saw, o El Juego del Miedo. Pues bueno, Espiral from the Book of Saw, o El Juego del Miedo Continúa. Ahora protagonizada por Chris Rock y Samuel L. Jackson. Pues bueno, esta película debuta en tercer lugar. El terror, repito, presente en los primeros lugares. Y ahorita que hablemos del número uno, pues otra vez. Colándose entre tanto terror, tenemos por ahí este conejito curioso en su segunda aventura. Tenemos Peter Rabbit 2, Conejo en Fuga, o The Runaway. Me parece que es el título en inglés. Pues bueno, en español, Conejitos en Fuga, o Conejo en Fuga. Este es el último estreno que hubo esta semana en la lista. Y Peter Rabbit 2 logra debutar en segundo lugar. Para darle paso en primero, por cuarta semana consecutiva, en primer lugar, se mantiene The Unholy. Orrega por nosotros, otra película de terror que logra sostenerse después de un mes. Desde que estrenó, ha estado en primer lugar. Así que pues esta película de horror, por lo visto, ha sido la preferida del público durante las pasadas cuatro semanas. No he tenido oportunidad de verla. De hecho, no he tenido oportunidad de ver muchas películas en el top. Así que es tiempo, quizá es tiempo de volver a las salas. Pero bueno, vamos a dejar un poquito el fin de semana de lado para irnos al top 10 en general. En la semana número 19 del 2021, así van las 10 posiciones. Como lo mencionaba hace rato, del 10 al 6 no hubo muchos cambios de lugar. Sigue a jugar conmigo en décimo lugar con 30.7. Mortal Kombat con 37.1. The Warwick Rampag incrementa un poco a 43.9. Demon Slayer también incrementa un poco. No incrementa lo suficiente para rebasar a Tom & Jerry, pero está cerca. Una semana más, dos semanas más, Demon Slayer va a ocupar el lugar de Tom & Jerry. Tom & Jerry logra aferrarse al sexto lugar con 55 millones. Repito, del 10 al 6 no cambiaron nada y llevan tres semanas en el mismo lugar. The Unholy también de la misma manera. Es su segunda semana consecutiva en el tercer lugar, pero incrementa a 100.1. Y si se dan cuenta, está a .7 millones de pesos de empatar o incluso posiblemente superar a Wonder Woman. Y tener el segundo lugar como la segunda película más taquillera en lo que va de este año. Pero claro, por supuesto, en primer lugar, ocho semanas consecutivas. Desde que estrenó Godzilla vs. Kong sigue siendo la movie más taquillera del 2021 con 404 millones de pesos. Y lo repito, en cada emisión me intriga saber cuál va a ser la película, cuál va a ser el estreno que le haga competencia, que la iguale o incluso que la supere. Y ya se acercan varios estrenos. Desde Rápidos y Furiosos, Black Widow, ya sacaron el promocional de G.I. Joe. No es una película que le tengo muchas esperanzas, pero probablemente sea de estas películas que empiecen a competir por los primeros lugares. De momento, esta es la tabla de las 10 películas más taquilleras en el panorama doméstico en México. Y pues ya para cerrar el show, vamos a hablar del cine mexicano. Vamos a hablar de las películas mexicanas. Tampoco hubo mucho cambio, sobre todo en los últimos tres lugares. El séptimo, sexto y quinto quedaron en la misma posición. También lo he mencionado en shows previos, del 10 al 8 está pelón porque no se han estrenado todavía 10 películas mexicanas que figuren en los primeros 10 lugares. Poco a poco se van llenando los huecos. Es cosa de tener paciencia y de que progrese el año. En cuarto lugar, dime cuándo tú. Es la única que descendió. Dime cuándo tú por varias semanas estuvo en la segunda posición. Pues ahora finalmente lograron desplazarla hasta el cuarto lugar. También es señal de que la taquilla mexicana se ve un poco mucho más saludable. O la taquilla de películas mexicanas. En tercer lugar, Medios Hermanos sube una posición del 4 al 3. Repito, esta película está en duda. Es una coproducción mexico-americana. Así que si no la quieren contar 100% como una película mexicana, yo lo comprendo. Pero considero que es interesante incluirla. Sobre todo porque tiene coproducción y cofinanciamiento. Y gran parte del elenco es mexicano. Así que pues ahí está. El exorcismo de Carmen Farías también sube una posición del 3 al número 2 con 21.5. Y se empieza a acercar poco a poco a Juega Conmigo. Que durante 10 semanas, 10 semanas, ha sido la película más taquillera del año. Tengo curiosidad, tengo curiosidad si el exorcismo de Carmen Farías va a lograr acercarse. Va a lograr empatar a Juega Conmigo. O va a lograr superarla como la película mexicana más taquillera. Y también lo he mencionado varias veces, como un ávido fan del cine de terror. Pues me da gusto que las dos películas mexicanas más taquilleras hasta el momento sean dos películas de terror. Y en general, si regresamos un poco a la tabla original, la película más taquillera ahorita es una película de terror. Así que pues bueno, es un género que siempre, nunca decepciona aquí en nuestro querido país. Y pues bueno, con eso dejamos el Top 10 México de esta semana. Gracias por haberme acompañado en esta sesión. Como saben, todos los martes regresamos con un recuento nuevo. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos el próximo martes. Adiós.